El tema de esta tarde, la hija de mi vecina es un monstruo. Es lo que dice Betty. Ha tenido varios enfrentamientos ya con Elba, pero eso no la asusta. Dice que quedarse callada no es opción y además no es lo suyo. Así que a conocer la historia. ¿Estamos listos, cabina, ya? ¡Sí! Dejen los romeritos, ¿eh? Ahí están los elfos. ¡Vámonos, señor Tobar! No puedo creer que existan hijas como Elba. Es un monstruo, trata mal a su madre. Elsa es una mujer ciega que no se merece los malos platos que le da Elba. Ya estoy harta que la metiche de mi vecina Betty se mete en lo que no le importa. Mi hija Elba es una muchacha muy trabajadora y estoy muy orgullosa de ella. Estoy muy arrepentido. Quiero pedirle perdón a mi hermana Elsa por lo que hice, que estuvo muy mal. Bienvenida, Betty. Gracias por estar aquí. Gracias, Rocío. Oye, te presento a Gabriela Mejido, que es nuestra psicóloga, y a Mario Herrera, nuestro abogado. Gracias. A ver, tú conoces a Elba y a Elsa, esta familia, desde hace ocho meses aproximadamente. Ocho meses aproximadamente. Que llegaron a vivir a donde tú estás, ¿verdad? Ok, ¿y qué has visto? Porque dices que tu vecina es un monstruo, que maltrata a Elsa. Sí, mira, lo que pasa es que mi vecina es invidente, es cieguita ella, y su hija Elba la maltrata mucho, la humilla, la discrimina, la pone a cuidar a sus hijos, dos chiquitos de cuatro y seis años. Pues, lógicamente, ella no puede hacer mucho. Los niños dejan regados los juguetes, ella se cae, su hija se enoja, la regaña, la insulta. Ajá, es muy peligroso para ella. La insulta, le dice que es un inútil, que es un estorbo, que no sirve para nada. Es verdad que no le da de comer. No le da de comer. O sea, que le deja comida a los niños de cuatro y seis años, y que a ella le dice que se salga, que se salga no con esas palabras, sino con palabras bastante despectivas, que se salga a pedir limosna para que coma. Sí, yo le he alcanzado. Es que cuando ella se va a trabajar, la deja encerrada. Entonces, yo oigo cuando se cae, cuando los niños lloran, y uno no puede acudir a ayudarla, porque la deja encerrada. No, y ni quién la puede ayudar ahí adentro. Entonces, cuando yo oigo el que le dice, gánate tu taco, ¿quieres tragar? Vete a pedir limosna. Pero hay un riesgo muy grande. Imagínate, se sale de la casa la hija, Elsa, la deja encerrada bajo llave. Si llega a ocurrir alguna desgracia ahí adentro o alguna emergencia, ella simplemente no puede salir. Ahora, corre riesgo, no solamente Elsa, sino los dos niños de cuatro y seis años de edad, ¿no, Mario? Sí, aquí la estabilidad de los menores de edad y de una persona con discapacidad están en riesgo. Lo importante, aquí hay que separar de cuando es una persona que se le priva de la libertad, que en este caso está siendo así. Sí, porque no se le cierra por motivo de su seguridad, sino en contra de que ella pueda tener un desarrollo. Ahora, Elsa tiene una capacitación como masajista, ¿cierto? Como masajista. Ella, inclusive yo acudí, yo tuve parálisis facial, ella me masajeó con unas esencias que ella prepara. Me masajea muy buena, tenía muchos clientes. Es que ellos son muy buenos, yo sé que tienen fama de dar muy buenos masajes porque su sensibilidad es extraordinaria, ¿no? La desarrollan de una manera, pues, poco usual. Sí, yo me acerqué a Aldi para pedir ayuda para que le ofrecieran, este, algunas, una cama para masajes, todo lo que ella necesita. Y se le dieron, pero su hija lo vendió. ¿Cómo? Su hija se lo quitó, su hija lo vendió. O sea, ¿sí le dieron todo el material para que pudiera trabajar? Se lo dieron. ¿Y por qué se lo vendió? Que porque ella no quiere que gente extraña entre a su casa por el bienestar de sus hijos. ¿Y cuando menos le dio ese dinero a su mamá o no? No, no se lo vio. Ella se lo gastó. Ella se lo gastó. Ahora, no solamente es una excelente terapia para ella, ¿no? Sino una entrada de dinero también importante para que ella se sienta, pues, útil. Útil, es un modo de vivir de ella. Que ocupe su tiempo, es una muy buena terapia, ¿no, Gaby? Podría ser una buena salida. Así es, es una terapia ocupacional que funciona muchísimo para gente con diferentes discapacidades. Y entonces, como bien lo dijiste, ella que no tiene el sentido de la vista, desarrolla muy bien otros sentidos. Y entonces, esta parte del tacto seguramente la tiene muy sensible y podría ser muy buena. Claro, y digo, ahí ganaríamos todos. Exactamente. Porque no solamente las personas que pueden acudir a las terapias, sino ella también, ¿no? Y digo, hasta Elsa. Ahora, Elsa, ¿qué te dice acerca de todo eso? Pues, yo la he confrontado. Cuando tú le has llegado a reclamar, ¿se te pone el brinco o no? Sí, sí, le he llegado a reclamar. Se me amenaza. Inclusive dice que le va a decir al casero que me corra de los departamentos. Él va. Él va. Porque te dice que soy muy chismosa, soy muy metiche, que no me meta en lo que no me importa, que yo vea por mi vida. ¿Cómo no te va a importar? Pues, es que es una persona invidente. Claro. No, a ver, mira, deja de que sea una persona invidente. Es una persona, punto. Sí. Mario, ¿cómo no me voy a meter? O sea, sea yo quien sea, aunque no sea pariente de Elsa, sí de Elsa o de Elba, ¿por qué no voy a intervenir yo? Lo más importante de esto, que es de lo que debemos declararlo, es que la discapacidad que ella tiene no la va a hacer más o menos. Claro. Pero justo hay una ley que los protege. Así es, o sea, vaya, tiene que ella ser reconocida y respetada por lo que es como ser humano y además por su capacidad, ¿no? De que no se ha quedado de manos cruzadas, sino que ha sido capacitada para dar una terapia, para ser masajista, pero pues nadie tiene el derecho de estarla maltratando. ¿Ha llegado con las autoridades tuya o ni siquiera te has acercado a él? Sí me he acercado, pero no me han hecho caso. ¿Por qué? ¿Ya ha denunciado? Ya he denunciado. ¿Y? Pero dicen que no, que porque la hija, esta Elba, es la responsable de Elba. Pero por eso, o sea, esa no es una respuesta ni lógica ni inteligente, ¿no, Mario? No, seguramente es de estas autoridades que no querían investigar a fondo y no trabajar, porque la vida de una persona está en riesgo. Entonces, es como si un papá golpea a un hijo, pues no lo puedes dejar junto si su vida está en riesgo. Tienes que separarlos y hay lugares en donde las personas con diferentes capacidades pueden estar, hay albergues o casas de asistencia. Ok, o sea, ¿alguna autoridad en especial, Mario, a la que se pueda acudir para denunciar a este tipo de personas que son, pues, más vulnerables que otras? Sí, en este caso hay dos, que es Indiscapacidad, que es el Instituto de Personas con Discapacidad, hay en la Ciudad de México y hay a nivel nacional, y el Instituto de la Mujer, que ellos actúan en 24 horas. Perfecto, pues hay que tener eso en cuenta para que, este, pues se levanten las denuncias. Ahora, para él va, supongo que será como chocante que le estén diciendo lo que está ocurriendo con su mamá, ¿no? O cómo debe o no tratar a su mamá, pero la realidad es que si no está actuando correctamente, hay que intervenir antes de que ocurra una desgracia. Ajá, exactamente, porque yo temo por la vida de Elsa. ¿Temes por su vida? Temo por su vida. Yo oigo golpes y todo, pero ella dice que es que se cae, que choca con un mueble, que choca con el otro. Pero eso está muy extraño. Vamos a conocer a Elba, la hija de Elsa, a quien Betty dice que es un monstruo. A ver, adelante. Ya sé que mi mamá Elsa es una persona ciega, pero ella ya se acostumbró a vivir como una persona normal. Mi mamá Elsa tiene la obligación de cuidar a mis hijos y de hacer el aseo del hogar. Mientras yo trabajo, yo no le veo nada de malo. Si yo encierro a mi mamá en el departamento, es para que no se pierda. No quiero que le pase lo mismo que a su pareja Javier. Ya no puedo. Ya no puedo. Bienvenida. Ya no puedes. No, ya no puedo con esta señora que se mete en nuestra vida. ¿Y cómo quieres entonces que se comporte Betty si tú maltratas a tu mamá? No la maltrato. Digo, Betty o yo, quien sea, se metería. No, yo no la maltrato. Yo le doy hogar, le doy comida a mi mamá. Ella vive bien. Yo no sé cómo dice esta señora que yo maltrato. ¿Sabes que es tu obligación hacerlo? Y lo hago, claro que lo hago. Mi mamá está para apoyarme a cuidar a mis hijos y hacer el aseo del hogar. Ella no tiene por qué hacer ese tipo de labores. Yo estoy sola. Yo estoy sola. Tu problema. Tengo a mis hijos. Elba, ese es tu problema. Y ella me tiene que apoyar. Y fue tu elección tener hijos. O sea, tú decidiste ser mamá. Ella tiene que apoyarme también. No, no es su obligación. Claro que sí, soy su hija. No es su obligación a la edad que tú tienes y además en las condiciones en las que ella está. Sí, pero también yo tengo que trabajar. Porque ella tiene un grado menor. Es decir, la persona que tiene todos sus complementos siempre tendrá que ser responsable de aquella que tiene una discapacidad. En términos legales, es una persona reducida visualmente. Entonces, aquel que dio está obligado a recibir. Entonces, claro que es su responsabilidad y más porque tiene una discapacidad. ¿Tú tienes más hermanos? No, soy hija única. Soy hija única. O sea, mi mamá tiene que apoyarme. Yo no la maltrato. Vive conmigo. ¿Cómo te sacó adelante tu mamá? Ella, pues, andaba en el metro para sacarme adelante. Pero la verdad es que siempre me lo... ¿No la aprecias? No, la verdad no. La vergüenza de su mamá. ¿Tú no lo agradeces? No, imagínate. Siempre viví con humillaciones de mis compañeros, de mis amigos burlándose de mí, de mi mamá que era ciega. ¿Y cómo te defendías? ¿O qué decías? ¿Cómo respondías tú? No, pues, ¿yo qué podría hacer? Pues, por eso la escondo. Sentí tú orgullosa, ¿no? No, claro que no. La vergüenza de su mamá. O sea, no era una mamá normal como todos mis compañeros tenían a su mamá. O sea, imagínate yo, o sea, bonita, güerita. O sea, para ti anormal, güerita. Pues, sí. Y mi mamá es una pueblerina y luego ciega. Pues, imagínate, ¿quién no va a tener vergüenza sobre ella? O sea, a mí nadie me puede limitar a decir lo que yo pienso sobre mi mamá. O sea, nadie me puede decir que no. Yo soy libre de expresarme a cómo yo pienso y cómo visualizo a mi mamá. Mira, Elba, te tengo que decir que cualquier persona tenemos el derecho de defender a tu mamá y a personas que, como tu mamá, son vulnerables. Todas, incluyéndome, por supuesto. Yo sí te podría poner un tapón de buen tamaño si tú, en mi presencia, te atreves a faltarle al respeto. Sí lo haría. Y es mi derecho. Porque estás faltando al respeto a una persona. Y además ella está discapacitada. Exactamente. A mí me vergüenza eso. A mí me vergüenza. A la mamá se le respeta. Claro que no. O sea, de todo se mete la señora. Yo no siento que maltrate a mi mamá cuando yo le estoy dando un hogar. A ver, Elba, Elba, tu mamá con la discapacidad con la que nació, que ella tampoco pidió nacer ciega, ¿ok? Te sacó adelante. Ha dado la cara por ti. Ella vive normal. O sea, es que la hacen niñezas. No, ella no vive normal. Ella vive encerrada. Desde chiquita, ella vivió su vida normal. O sea, yo no la veo como una ciega tonta. O sea, ella puede hacer las cosas, puede cuidar a mis hijos, puede hacer de comer. Nadie dijo que sea tonta. Todo lo contrario. Ella es una persona que se ha desarrollado muy bien. Entonces yo la trato como tal. Gracias al amor que ha recibido de parte de sus padres que ya no está. Tiene que cuidar a mis hijos. Claro que sí, porque estamos para apoyarnos. Pero tú la pones a lavar trastes y ropa y si lo lava mal, la humilla. Pues sí, porque no lo hace bien, porque no lo hace bien. Pero si tú estando bien, no lo haces bien, imagínate ya. Yo la regaño. Elba, ¿dónde está el papá de tus hijos? No, pues él me abandonó. Yo soy madre soltera. A él sí lo tienes que buscar porque él sí tiene la obligación de apoyarte con tus hijos. Tu mamá no tiene ninguna obligación. La que tiene obligación con tu mamá eres tú. Porque yo la estoy apoyando y ella me tiene que apoyar a mí también. O sea, aquí nos apoyamos. Ya te dijeron que no, ella no tiene por qué estar. Yo tengo que trabajar también y ella tiene que quedarse en la casa. No, por menos encerrada. Estás cometiendo un delito. Yo la encierro, sí, yo la encierro. Porque yo no quiero que le pase lo mismo que le pasó a su pareja, a Javier, que se salió y se perdió. ¿Estás segura que se salió y se perdió? Sí, claro. Ya no volvimos a saber nunca más de él. Tu mamá le llora mucho, ¿lo sabías? Pues sí, pero ¿por qué quieres que haga? ¿Lo buscaste? No, porque pues yo no sé el señor. La verdad es que con mi mamá apenas sí puedo. O sea, ni siquiera hiciste el esfuerzo de poner un reporte a la policía, poner algunas fotografías alrededor. No, la verdad es que no. ¿Por qué? No, porque a mí lo que me importa... ¿Te interesaba que se perdiera? No, pues ahora sí que él se salió. Yo no supe nada de él. Yo fui a acompañar a mi mamá a sacar un trámite de unos papeles y todo. ¿Tú te llevaste a tu mamá? Sí, exactamente. ¿Y cuando regresaste qué? Pues ya no supe más de él. ¿Dónde se había quedado él? Señor. Se quedó en la casa. ¿Con quién? Y es por eso que yo encierro a mi mamá. No, la verdad es que desconozco. Yo desconozco. Por eso encierras a tu mamá y a tus hijos. Sí, porque también es un peligro para mis hijos. No, es un peligro que los tengas encerrados. Porque si llega a suceder algo, digo, un simple temblor, ¿no? ¿Un terremoto? ¿Cómo carambas quieres que salgan de ahí? Pues sí, pero entiéndeme también. No, yo no te puedo entender. O sea, están con una persona que no ve. No, no me pidas eso. No me pidas eso porque yo la sin razón no la sé entender. Sinceramente. Ahora, ¿ustedes son de Oaxaca? Pues sí. ¿Cómo que pues sí? ¿Tampoco te gusta ser de Oaxaca? No. ¿Te da pena ser de Oaxaca? Sí, obviamente. ¿Te ves como qué, como inglesa o noruega, checa? No, pues tampoco. Pero pues por lo menos yo no soy como todas las del pueblo ahí que pues no progresan, la verdad. Y yo sí tengo como que otras ideas. ¿Cuántos idiomas hablas? No, pues por eso me estoy preparando, como te comento. No, pues entonces, Dios mío, las llevas de perder. Porque yo conozco muchas oaxaqueñas, una de ellas, Seufrocina Cruz, por cierto, de quien me digno ser amiga. Oaxaqueña, de Quiegolani, Oaxaca. La Sierra Zapoteca, ella habla tres idiomas. Sí. ¿Qué tal? Pues qué bueno, qué bueno por esas personas. Yo la verdad tengo a lo mejor otras cosas que tengo en el mente. ¿Y humillar a tu mamá? No, pues yo trabajo para mis hijos. Creo que nunca he necesitado de nadie. ¿Y de qué trabajas? Trabajo en un hotel. ¿Y por qué no dejaste a que tu mamá trabajara de más alta? Soy recepcionista. Exacto. Esas cosas que le regalaron a tu mamá para que desarrollara su capacidad y aparte su enseñanza en el arte de dar masajes. ¿Por qué te deshiciste de todo eso? ¿Qué harías si supieras que tu vecina maltrata a su mamá, quien es una persona ciega? Muy bien. ¿La denunciaría a las autoridades? La denunciaría. Pues buscaría ayuda y, bueno, trataría de ayudarla a la señora que es ciega, porque pues no es justo, ¿no? O sea, que la maltraten. Bueno, pues estamos ya platicando con Betty, yo muy intrigada acerca de dónde recibió Elsa el curso para recibir este curso de masajes y los implementos para poder trabajar, o sea, para poder desarrollar esta habilidad que tiene. Y me dice que ella ya sabía. Ella ya sabía. ¿Dónde estudió? ¿Sabe? Bueno, creo que de su pueblo. ¿En Oaxaca? En Oaxaca. Mira. En Oaxaca estuvo, pues como usted dijo, tiene uno el sexto sentido. Sí, ellos tienen una habilidad estupenda. Sí, lo de la masajista muy buena, muy buena masajista y se le ha dado mucho. Pero esta vendió sus cosas. Pero eso yo no sé. Yo no sé. ¿Esto sería un delito? O sea, es un robo, ¿no? Porque al final del día, me estaba platicando Betty, que quien le dio todos los implementos, la cama y demás, que además es bastante cara, fue el DIF. Entonces, al otorgárselo a ella y si se lo quitó la hija, es un robo, ¿no? Sí, justo encuadra en todo el delito de robo y cuando son elementos básicos del trabajo, incluso los elementos básicos del trabajo son inembargables de lo valioso que son. Aumenta dos veces la pena del delito de robo. Quiere decir que si yo vendí, un ejemplo, las herramientas de trabajo de cualquier oficial, persona que se dedica al oficio, es cárcel inmediata. No se puede reponer el delito. Me estorbaba, por eso yo lo regalé, lo vendía, ¿verdad? Si no hubieras vendido las cosas, tu mamá estuviera bien. Pues realmente sí, porque pues no me ayuda como tal. ¿Te estorba? Sí, sí me estorba. ¿Te estorba? ¿Entonces por qué la tienes cuidando a tu hijo? ¿Y por qué no va a mejor usted? Pues sí, yo pudiera. No, nada más cosa de metiche. Como usted está sola, su hijo ni siquiera la ve. ¿Y a ti de qué te sirve tener? ¿Ella llega borracha con un hombre y con otro? ¿Y de qué le sirve tener hombre si no la mantiene? Oye, a mí sí me interesa y a la señora también, por supuesto. Pues no, no debería de interesar. ¿Llega borracha a su casa? ¿Llega borracha, tarda dos, tres días en llegar? Pues no, no le importa mi vida. ¿A mí? O sea, la de mi mamá tampoco. Por supuesto que sí me importa y mucho. ¿Sabes por qué? Porque está corriendo riesgo y peligro, no solamente tu mamá, sino también tus hijos. Imagínate una persona borracha dentro de su casa. O sea, ¿estás midiendo el peligro? Pero ¿por qué peligro? Si están en una casa. ¿De dónde sacas a esos hombres? Pues es que los conozco, pero eso no tiene nada que ver. Y así los metes a tu casa. Cuando sabes que hay dos personas, dos niños, que tienes que cuidar y proteger. Tienen cuatro y seis años de edad. Ahora, hay una persona ciega. Por eso está mi mamá para que los cuide. Pregunto, ¿por qué tu mamá vive contigo? Porque yo sé que vivía en Oaxaca y vivía bastante bien. Tiene una casa, de hecho, la señora que le dejaron sus papás. Sus papás eran súper amorosos con ella. Y de pronto viene a vivir acá. ¿A qué? ¿Por qué vino contigo? Porque ese es lo único que tiene. Murió su mamá, allá vivía con ella. Y falleció mi abuela y ella se tuvo que venir para acá. Fíjate nada más cómo está sollozando, Elsa, por todo lo que está escuchando la hija. Por todo lo que hablas mal de ella. O sea, ella quería venirse a vivir con su hija porque Elsa defendió la vida de su hija desde que se enteró que iba a ser madre. Fíjate nada más. Y tú no eres capaz ni siquiera de defender el honor de tu madre frente a nadie, de respetarla, de cuidarla, de protegerla, por Dios santo. Pues sí, pero yo no perdí. ¿Tienes idea el ejemplo pésimo que le estás dando a tus hijos? Pero ellos no tienen una mamá ciega. Pero sí una mamá borracha. O sea, borracha. Pero con él sí, Betty, tantito. Mira, tus hijos no tienen una mamá ciega, pero tienen a una mamá cruel, despectiva, malagradecida, grosera, inhumana con su mamá. Sí, los he sacado adelante yo sola. No necesitan a su papá. Me tienen a mí. Yo creo que ese también es un buen ejemplo para ellos, ¿no? Que yo los, no sé, sí, yo los mantengo sola. ¿En tu trabajo saben que eres así? Pues mi vida privada, pues yo creo que a mis compañeros no. Pues está siendo opuesta, ¿eh? Ajá, gracias a esta señora que viene de metiche. No, gracias a cómo estás hablando. ¿Cómo tratas a tu mamá? Porque eres tú la que está hablando así. Yo tengo que hacer pasar a Elsa, público, que pues como ya lo vimos, está llorando, ¿no? Y tenemos mucho que hacer al respecto. Afortunadamente, no todo van a ser lágrimas para ella esta tarde. Aunque me diga chismosa. Lo prometo. Ay, si lo quieres. Adelante con eso. Mi hija Elba es una muchacha muy trabajadora. Es por eso que yo trato de ayudarla en lo que puedo. Y aunque esté ciega, doy mi mayor esfuerzo. Me dolió mucho la pérdida de Javier, quien era mi pareja. Y yo me lo traje para acá, de Oaxaca. Él no conocía nada de la ciudad, ni yo tampoco. Es por eso que le hago caso en todo lo que me dice mi hija a él. Porque sé que ella lo está buscando por mí. Ay, viene mal por tu culpa. ¿Cómo estás, Elsa? ¿Cómo estás, Elsa? Yo soy Rocío. Mira, hay un escalón en un momentito más. Ahí está el escalón. Uno, otro escalón. Dos. Ahí está. ¿Tu bastón? ¿Qué pasó? Se me perdió. Se te perdió. Podemos checar a ver si conseguimos uno, ¿no? Son bastones especiales, según tengo entendido. Son bastones. Lástima aquí con todos. No me digas eso, hija. La verdad. No me digas eso. Elsa, no me digas eso, por favor. Te puedo pedir un favor personal, ¿sí? Trata de no escuchar a Elba. No le pongas atención porque no es nada productivo lo que está diciendo. Está, desde el punto de vista de muchas personas que seguramente lo están viendo en casa y que estamos aquí bien equivocada y actuando, yo no sé, ¿con qué? Con la víscera, porque con el cerebro y con el corazón no lo está haciendo. No tienes miedo. Ay, Rocío, tú dices eso porque no tienes una mamá ciega y luego... Mira. India. Mejor. Que fue lo peor. Te voy a pedir respeto. O sea, tú lo dices así porque no tienes una mamá ciega. Yo tuve una madre sorda, no ciega. ¿Y sabes cómo la venero todavía, aunque no la tengo? ¿Sabes cómo la extraño? No, yo no puedo hacer eso porque nada más vine a hacerme pasar vergüenzas. Ve, ahorita le tienen que ayudar a cubrir. Elba, Elba, te voy a pedir un favor. Condúcete con respeto, te lo exijo, hacia tu madre y hacia todas las personas, ¿ok? Es que no me puedes imitar a decir lo que siento. No provoques, por favor, ¿sí? Una persona con discapacidad merece respeto y mucha paciencia, señora, ¿ok? Nosotros estamos para cobijarlas y para colchonarle la vida, no para hacerse las imposibles. Todos los días y yo tengo que hacer todo esto sola. Elsa, por favor, ya, mira, guarda silencio mejor un rato, ¿no? Déjame hablar con ella. A mí me es más productivo escucharla a ella. Por favor, Elsa, no llores, mi reina. No llores, mira. Me siento muy mal lo que me dice mi hija, porque yo siempre la saqué adelante como yo pude. O sea, ya le dije que yo no pedí nacer. O sea, yo no sé ni para qué, ¿me lo tuviste? Se me complica mucho, me queda muy lejos. Gracias, Hilario. No se vaya... No, no te vayas a levantar, por favor. Es que quiero estar un poquito más cerca de ti para agarrarte el bracito o la manita. ¿Me permites? Claro. ¿Sí me das chance? Sí, claro que sí. Y me quedabas muy lejos, perdón, Elsa. Sientes muy feo, pero yo te voy a decir algo. Este, desafortunadamente, Elsa, Elba no salió a ti, ¿verdad? Yo no sé si al papá será o no sé. O quién la crió. ¿Cómo creció Elba, Elsa? ¿Contigo? Creció conmigo, Rocío. ¿Hasta qué edad? Su papá no se hizo cargo de ella. ¿Hasta qué edad? Hasta apenas hace dos años. Ajá. Este, yo me vine a vivir con ella. Ella se casó muy joven. Ajá. Ella se vino para acá, Rocío. Tengo aquí, tengo aquí un pañuelito para ti, aquí. Sí. Puedes tomar los que tú quieras. Gracias. De nada. ¿Y su papá, entonces, nunca se hizo cargo de ella? No. ¿Tus papás te echaron la mano cuando estabas embarazada? Al principio no querían, Rocío, ¿no? Ellos querían que abortara a mi bebé. Pues me hubieras abortado. Eso me hubiera estado genial, ¿verdad? Elba, te pido que guardes silencio, por favor. Es que no se hace bien hacer la víctima. Estoy hablando con tu mamá, no contigo. Es que yo amo a mi hija, Rocío. Yo la amo mucho. Yo sé que sí, Elsa, pero a mí lo que no me gusta es lo que está pasando contigo en la casa de Elba. Que te deje encerrada, que eso es un gran riesgo, no solamente para ti, para tus nietos también. Llega a pasar algo, tienes que salir, imagínate, pues no pueden, ¿no? Pues sí, como aquel día del temblor, no nos pudimos salir. ¿Y qué hiciste? ¿Te quedaste ahí desesperada? Pues nada, nada más me quedé desesperada con los niños porque no podíamos hacer nada, Rocío. ¿Qué hacían los niños? Estaban muy espantados y solo los estaba abrazando y pidiéndole a Dios que no pasara nada malo porque estábamos encerradas con llave. Yo no le podía abrir, por más que quería. Tú sabes que uno en esos momentos se bloquea, Rocío. ¿Te dan miedo los temblores? Sí, mucho, mucho miedo. Peor entonces, ¿quién fue? ¿Quién te auxilió? ¿Hasta qué? ¿Cuánto tiempo pasó después del temblor que lograste salir de ahí? Pues Betty fue la que me trató de auxiliar, pero no pudo tan... Sí, ella podía porque la deja encerrada. La ventana no la podía abrir ni la puerta tampoco, según ella, por seguridad, pero es que también yo me hice cuidar. Y también, como yo le he dicho, déjanos abierta la puerta, hija, pues, porque hace falta, en algún caso, como ese día del temblor, Rocío. Pasaste 12 horas encerrada. Sí. ¿Qué pueden hacer aquí? ¿Es posible, por ejemplo, hablarle a los bomberos o a alguna autoridad para que vengan a abrir la puerta a la fuerza? Sí, el procedimiento es llamar al 911, que son los números de emergencia. Ellos desde afuera... Sí, lo escucha, por favor. ¿Sí lo hiciste? Sí, lo hice. ¿Y no llegaron? No llegaron. Ok. Y es que yo ni... Hay que insistir, ellos desde afuera van a pedir permiso para entrar. Pudo haberse oído que se hayan acercado y nadie respondió a su llamado. Ellos no pueden entrar sin una orden, a menos que la persona que está dentro del domicilio les permita la entrada. Entonces, desde dentro, tienen que pedir que forcen la puerta para que entren y les auxilien. Yo nada más oía la desesperación de ella y de los niños, los gritos, el sollozo, ella de cálmense, cálmense, no pasa nada. Yo llamé al 911, nadie nos acudió, nadie nos ayudó. De todas maneras, van a pasar lo mismo, adentro, afuera, es el mismo peligro. Los vecinos no quieren, porque ella los amenaza. Claro que sí, ella es ciega, pues, ¿dónde va a haber para salir? Pues es lo mismo, el mismo riesgo. ¿Por qué no dejamos encerrados? Es el mismo riesgo. Estaban los vecinos para ayudarla. Usted no hace la pasada de chismosa señora, ni la policía le cree. Oye, ¿por qué salieron de donde estaban viviendo antes? Hace ocho meses. Porque me quedaba más cerca de esta vecindad, de mi trabajo, y por eso nos cambiamos. Porque coincidió, y eso se me hace bastante curioso, con la desaparición de Javier, que Javier es tu pareja, ¿verdad? Sí. ¿Elsa? Sí, Rosy. Otro, ciego también. Que se desapareció. Sí. ¿Cómo desapareció? Pues hace un año desapareció. Mi hija y yo nos fuimos a hacer unos trámites para ver si me daban una tarjeta para ayuda económica. ¿A dónde? Y al municipio de Catepec. Entonces, pues, la verdad. ¿Lo extrañas? Muchísimo, Rocío. ¿Sí? Muchísimo, porque él es el amor de mi vida. ¿Es un buen hombre? Es buen hombre, Rocío. Él, cuando venimos para acá, pues, él le costó trabajo, pero finalmente se pudo adaptar. ¿Tu hija lo quería o cómo se llevaba con él? No, no se llevaba tampoco bien, porque decía que otro ciego más en la familia. Ella decía, es que otro ciego en la familia no puede ser y qué voy a hacer con los dos y son un estorbo y yo no los quiero aquí. Pero nosotros, pues, venimos para acá precisamente para encontrar un trabajo mejor, una nueva oportunidad de vida. Una mejor oportunidad de vida. Pero, pues, lo que han tenido aquí no ha sido una buena vida. No, Rocío. ¿Regresarías si lo encontraras? ¿Regresarías a Oaxaca? Pues, francamente, a Oaxaca no regresaría. ¿O buscarías algún otro lugar para vivir? Sí, buscaría, sí, Rocío. Ajá. Porque yo lo amo, yo amo a Javier. ¿Pero saldrías de la casa de Elba? Sí, Rocío. ¿Sí? ¿Sí saldrías? Para que ella no le estorbe, para que ella no le moleste a mí. No, no, no. Yo, fíjate que yo no creo que le vayas a estorbar a nadie, aunque te lo diga Elba y aunque... Yo creo que lo que tú tienes que hacer es no mentalizarlo, ni siquiera creerlo, ¿sí? Ella está, en verdad, ella sí que está ciega, fíjate. Ella sí que está ciega del alma, del pensamiento, de muchas partes de su cuerpo. Pero lo que yo te quiero preguntar es si existe la posibilidad de que en un futuro, si encuentras a Javier o si aparece Javier, ustedes puedan realmente hacer su vida muy aparte y lejos, sobre todo de tanto odio, de ese ambiente tan feo. ¿Te puedes callar, por favor, o te voy a sacar del foro? Pues sácame si quieres, Rocío. Sí, ok, sácame. Adelante. Pero mi mamá tiene que estar conmigo. No, no va a estar contigo. Tiene que estar conmigo. Adelante, por favor. ¿Por qué? Porque es mi mamá. Si no te vas a callar, te pido, por favor, que te retires. Pero mi mamá va a estar conmigo, ¿eh? Cuando te quieras comportar... Cuando te quieras comportar... No, fíjate que no va a estar contigo. Va a estar donde ella quiere estar, porque es un adulto y puede decidir. El hecho de que sea ciega no quiere decir... Que no, no te va a apoyar. Claro que sí. Y sí, si quieres. Mira, tú, estoy bien acostumbrada, ¿eh? Tú ve hijos chiquitos de esos que de pronto ya sabes que te van retobando y te van contestando, ¿no? Los berrinches me los sé manejar bastante bien. Ya afortunadamente son bastante grandes. Pero bueno, Elsa, sacamos a tu hijo un poquito para que tome agüita, ¿verdad? Sí. Y que tome aire, porque sí está como muy saturada. Ella siempre ha sido muy rebelde, Rocío. ¿Sí? ¿Siempre ha sido así, de irrespetuosa? Sí, desafortunadamente desde chiquita. Nunca me ha respetado, luego se me escondía. Ella, no sé por qué es así. ¿Te ayudaban tus papás con ella? Pues me ayudaban a... Más o menos. Más o menos. ¿A controlarla? Sí. ¿O también le faltaba el respeto a tus papás? También le faltaba el respeto a mis papás, Rocío. Válgame Dios. La verdad es que siempre fue bien rebelde mi niña. Elsa, ¿tú tienes más familia, además de tus papás, que ya no están? Sí, Rocío, tengo un hermano. Ismael. Sí. ¿Y vive contigo? No, no vive conmigo, Rocío. Pero vive acá en la Ciudad de México, ¿no? Sí. ¿Y cómo te llevas con él? Pues más o menos, también tiene sus defectos, pero... Ajá. Pues sí. ¿Cómo se llevaba con Javier? Pues bien, Rocío, se llevaban bien. Ajá. Ellos se llevaban bien, los dos. Contigo y con Javier. Sí. Tu mamá es una persona ciega que se vale por sí misma. ¿La dejarías a cargo de tus hijos? No, claro que no. ¿Por qué? Más bien pediría yo que alguien la cuidara. Sí, porque si se vale por sí misma, o sea, conoce su casa, si va a su casa, conoce el espacio, conoce el lugar. Y si se vale por sí misma, yo creo que sí tendría la confianza. También depende de la edad de mis hijos, claro que así muy chiquitos, ¿no? Pero si ya fue a una edad que ellos también ya fueran conscientes, pues sí. No, no, definitivamente no, porque pues yo creo que mucho trabajo ya es para ella valerse por sí misma, entonces sería una carga mucho más pesada todavía, pues encargarle a mis hijos, ¿no? La hija de mi vecina es un monstruo, es lo que dice Betty, y te quedaste bien corta. Sí. Bien corta, y perdón, porque aquí está la mamá y yo sé del gran amor que sientes por tu hija. Sí, Rosa. Pero pues sí se pasa. Elba se pasa horrible, ¿eh? Sí. Yo la saqué a que respire un poquito, que tome aire, yo espero que se serene un poquito, pero no deja de alegar, no deja de discutir todo el tiempo, así es siempre. ¿Elsa? Así es siempre, Rocío. ¡Ay, Dios! Así es siempre. ¡Qué desgastante! Rocío, yo me he querido llevar a Elsa a mi casa, aunque estemos en la misma vecindad, me la he querido llevar para apoyarla, para cuidarla, para ver por ella, pero me amenaza. ¿Quién? Esta Elba me amenaza, me dice que si me la llevo me va a acusar de secuestro, que yo no puedo llevarme a su mamá nada más a ti. Y pues sí, sí pudiera ser, ¿no? Tristemente sí, ¿no, Mario? No, bueno, porque no es contra la voluntad. Ah, ok. Sí, no podría hacerse cuesta. O sea, si Elsa quisiera, no hay ningún problema. ¿Tú querrías irte a vivir con Betty? No, Rocío, yo no quisiera dejar a mi hija, ¿por qué? A pesar de los maltratos, Elsa. Es que ella, pues, tal vez no me maltrata, Rocío. No, sí te maltrata. Ella, así es su forma de ser, Rocío. ¿Cómo? Así es su forma de ser de mi hija. Pues está muy mal su forma de ser, ¿no? Es muy agresiva, es violenta. Yo creo que también... ¿Trata así a sus hijos? No. ¿A los niños cómo los trata? A los niños los trata bien, Rocío. ¿No les está diciendo de cosas? ¿Cuándo llega alcoholizada, cómo se comporta? Pues sí se comporta grosera y, de hecho, cuando llega alcoholizada es cuando más me duele, ¿por qué? Porque me recuerda cada rato que... Si los niños no se acaban la comida... Que yo estoy ciega y que no me quiere y que me odia. Si los niños no se acaban la comida, le dice, trágetelo tú porque yo no lo voy a tirar. Así le dice ella. Sí, Rocío, la verdad es que a mí sí me da pues lo que dejan los niños, pero eso a mí no me importa. Cuando... No, pero sí te debe de importar. O sea, Elsa, también debes de... Tomar en cuenta que los malos tratos no son lo normal que tenemos que recibir y no está bien tampoco que tus nietos estén viendo eso porque tus nietos van a aprender a tratar así a las personas. ¿Cómo son tus nietos contigo? ¿Son irrespetuosos igual que la mamá? Sí, también. Ah, también. Menos que su mamá, Rocío, pero sí. ¿Qué te dicen tus nietos? ¿También te ofenden o te dicen cosas? Pues, se esconden de mí también, igual como lo hacía mi niña. Juanito te dice inútil. Y me dicen también. ¿Quién? Juanito es el chiquito o el grande. Es el niño. ¿El de cuatro años? Dios mío, a los cuatro años ya te estoy diciendo así. Sí, Rocío. ¿Y por qué te dice inútil? Pues, porque dice que yo no hago las cosas bien y luego me dice que, pues, que tu mamá tiene razón. Dice, mi mami tiene razón. Porque tú no haces nada bien. Tú siempre haces todo mal. Eres una inútil. ¿Por qué no te vas? Y yo, pues, le digo que no tengo dónde ir. La enseñanza que está llevando los niños de Elba hacia Elsa está muy mal. Claro. Está muy mal. Y Elsa no lo entiende. Ella dice que no deja a su hija Elba porque ¿quién la va a apoyar con los niños? Cuando el niño ya la humilla también. Es que ella sí lo necesita, Rocío. Yo sé que mi hija sí necesita de mi apoyo, aunque ella lo niegue porque pues ella trabaja. Elsa, tú eres una persona fuerte, tú puedes. ¿Tú sinceramente crees que te mereces ser maltratada y además por tu propia hija, la única hija que tienes? ¿Crees que te lo mereces? No. ¿Y entonces? ¿Se lo has dicho? Oye, Elba, no te pases de irrespetuosa. Yo no me merezco que me hables así. A tus nietos les has dicho, los has corregido. Sí, pero ellos no me hacen caso. Porque le dicen a su mamá y su mamá pues me regaña. ¿Y la niña? La niña también se porta así, pero menos que el niño. Lupita, sí. ¿Pues es menos agresiva que el niño? Sí. ¿En algún momento son cariñosos contigo? Pues ya a la vez, pero sí también. Ellos sí son más cariñositos que su mamá. ¿Quién hace la comida? Yo. ¿Tú solita hace la comida? Sí, Rocío. ¿Y entonces como que inútil? Oye. Te vi lavando los trastes. Te vi barriendo. Haces la comida. O sea, ¿dónde está lo inútil? Por Dios. Te digo, o sea, depende de lo que se llame discapacitada. Ahí la estamos viendo barriendo. Digo, yo veo bastante limpio. Ahora, sinceramente, yo creo, Elsa, que sí tienes que tú evaluarte, ¿cierto? O sea, de verdad tienes que darte tu lugar porque, pues, es Elsa la que necesita de ti, no tú de Elsa. Digo, Elba. Es ella la que necesita de ti. Tú de ella, ¿qué necesitas? Tú eres independiente. ¿El techo? Tienes un techo en Oaxaca, ¿no? Tienes la casa. Pues. Oye, ¿qué pasó a ver con Javier? Tú regresas, ya no está en la casa. Ya no está. ¿Y qué te dijeron? ¿Se salió a dónde? Pues me dijeron que se salió, pero que no sabían a dónde. ¿Quién te dijo eso? Me dijo mi hija. Elba. Cuando llegó, pues, le pregunto a los niños. Digo, pero ¿cómo supo Elba que Javier se había ido? No lo sé, Rocío, porque ella es la que me acompañó. Por eso. Sin embargo, cuando llegamos. Es que no tiene sentido. Yo le pregunté. ¿Por eso? Le digo, ¿y Javier? Y dicen los niños, no sabemos. Y dice, mi hija, pues, no sé, dice. Seguramente ya se fue. Pero todo esto es por tu culpa. ¿Por tu culpa por qué? Que porque yo soy una inútil y no sirvo para nada. Y soy un estorbo. Dice, hasta para él, ¿ya viste? Hasta para él eres un estorbo. Dice, tú no sirves para nada. ¿Qué le respondiste? ¿O tú crees que eso pasó? ¿Que él se fue? Pues yo digo que sí se fue, Rocío, porque estaba también. ¿Lo crees capaz? Pues sí, y lo entendería, ¿sabes? Porque él, pues, también estaba recibiendo malos tratos de mi hija. Y, pues, no es de él, no es su hija. Aunque él la quería mucho también, pero no es él. ¿Qué hacía con Javier? ¿Qué le decía? Pues igual, al principio nos trató bien, pero después ya empezó a decirle que también él era un estorbo, que por qué no se ponía a hacer algo. Ponte a trabajar, dice, vete a pedir limosna, aunque sea, a ver qué te vas a hacer, porque aquí yo no te quiero así. Oye, es verdad lo que dice Betty, que solo le da de comer, o sea, comida que tú haces se las da a los niños. Sí. Y que a ti te saca a la calle y te empieza a gritar que te vayas a pedir limosna para que juntes para algo de comer. Sí, Rocío, es verdad. Yo me salgo y pido la limosna, pero pues a veces no me dan mucho, Rocío. Yo quisiera hacer algo, yo quisiera regresar a como antes de mis masajes, pero pues ahora sí que ya es imposible. A ver, pero ¿quieres hacer algo para qué? Para tener dinero, para poder comer y para poder sustentarte tú. Sí, Rocío. Pero ¿y quién te garantiza que si tú das masajes y recibes dinero, no te lo va a quitar? O sea, porque si sigues viviendo con Elba, obviamente te va a quitar el dinero, ¿no? Sí, sí me lo quito. Y entonces, yo creo que lo que necesitas, exacto. Escucha lo que dice Betty. Yo creo que lo primero que hay que hacer, bueno, primero, obviamente, hay que encontrar a Javier. Yo no sé qué se ha hecho para encontrar a Javier. Pusieron algún letrero, alertaron a las autoridades, levantaron alguna alerta. Mi niña me dijo que ella lo está buscando también, Rocío. Pero ¿ya fue tu niña Elba? Sí. Elba no es ninguna niña. Es una adulta y bien grosera. Te lo tengo que decir, ¿ok? A sus 28 años no es ninguna niña. Y yo creo que lo que se ha hecho aquí y todo como se ha comportado aquí, yo por eso le pedí que saliera. Porque ni deja hablar, no te deja hablar, sigue insultando. Pero de todos modos afuera no se calma, no se calma, o sea, sigue hablando y hablando y hablando, no deja de hablar. ¿Fueron al municipio de Catepec a notificar a las autoridades de que Javier anda desaparecido? Mi hija me dijo que ella lo iba a hacer. Pero ¿fue? O sea, ¿te consta que fue o no? Pues, a lo mejor dentro de todas sus rebeldías, yo pienso que sí, Rocío. Que fue, pero no te consta. No. Y no está segura. No. Ahora, tú me dijiste que te llevas muy bien con Ismael. Sí. ¿Tu hermano? Sí. Ok. ¿Él vive cerca de donde vives tú? Sí, Rocío. Bueno, no tan cerca, pero sí. ¿Te ve o no te ve? ¿Él tiene familia, no tiene familia? Sí, sí, tiene su familia, pero se separó de su esposa. ¿Vive solo? Porque mi hermano es alcohólico. Mi hermano es alcohólico y tampoco puede ver mucho por ella. Ah. Yo nada más de repente veo que la llega a ver a la vecindad, pero pues prácticamente no le ayuda en nada. Es alcohólico. Y dices que se llevaba bien con Javier. No conozco yo a Javier. Ella me platicaba que se llevaban muy bien, se apoyaban. Ah, claro, porque llegaron hace ocho meses a la vecindad y obviamente Javier vivía donde antes vivían y pues ya no se conocieron. Tiene un año de haberse perdido. Vamos a hacer pasar a Ismael para preguntarle qué pasó con Javier, si es que él sabe algo. ¿Él se quedó con Javier o no se quedó con Javier? No. Cuando ustedes salieron. Javier se quedó en la casa. Sí, se quedó en la casa cuando nosotros nos fuimos, pero ya después no supe nada de él. ¿Pero se quedó solito con los niños? Sí, se quedó solo con los niños. ¿O estaba alguien más? No, nada más estaba él. Ok. Vamos a pasar a Ismael a ver si él ha hecho algo o sabe algo, ha visto algún documento que haya levantado Elba de la desaparición de Javier, ¿no? A ver, por favor. Espero a un Dios que me da mi daño. Soy un alcohólico. He tratado de salir de este vício. Mi cuñado Javier es un buen hombre. Quiero pedirle perdón a él también por haberlo engañado. Yo quise regresar a Javier a su casa y Elba me dijo que no porque me iba a acusar el secuestrador. Y yo no quiero ir a la cárcel, yo no quiero ir a la cárcel. ¿Por qué vas a ir a la cárcel? Es que mi sobrina me dio dinero para que perdiera a mi cuñado. ¿Qué? A mi cuñado. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible eso, Ismael? ¿Tu sobrina te dio dinero para qué? Para que perdiera a mi cuñado. ¿Para que perdieras a tu cuñado? ¿O sea, Javier? No lo puedo creer. A ver, ¿qué pasa, por favor, Elba? Producción, ¿qué pasa, Elba? No, no puede ser posible que tú hagas eso. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Tú decías que me querías, que me ibas a proteger. Y más sin embargo, nunca lo hiciste. Eres un mentiroso, eres mal hermano. Oye, cállate. No quiero que hables de más. No quiero que hables de más. Te sientas, por favor. Cuidadito con lo que vas a decir. Te sientas, por favor. Cuidadito con tu comportamiento. Cuidadito con tu comportamiento. Porque yo creo que ha de venir borracho el señor. Ya lo dijo. Y dijo que tú le diste dinero para que perdiera a Javier. ¿De qué estamos hablando? Ay, no sé de lo que está hablando. Por eso le digo, ha de venir borracho el señor. A ver, Elba, te voy a advertir nada más. Lo que tienes enfrente es un abogado, ¿ok? No es una persona común y corriente que no puede hacer nada por lo que está diciendo tu tío. Pues no tiene pruebas. ¿Quién no tiene pruebas? Él. A ver, Ismael. Tú me pagaste para que perdiera. ¿Cuánto te dio? ¿Qué cantidad te dio? Me dio dos mil pesos. ¿Y por dos mil pesos fuiste a perder a un ser humano? Estaba necesitado de dinero. ¿Y para qué necesitabas dinero? Por mi alcoholismo. Por mi alcoholismo, que ya no puedo más con él. ¿Y qué no trabajas tú, Ismael? No, ahorita no encuentro trabajo por lo mismo del alcoholismo que tengo. ¿Y dónde fuiste a dejar a Javier? Qué cruel eres. Fue en el metro Río de los Remedios. ¿Por qué me lo perdí? Yo le he estado viendo a desperseguido. No hablo con él ni nada, pero he estado... ¿Cómo? ¿Tú has visto a Javier? Sí, lo he visto. ¿Y por qué no te le acercas? ¿Por qué no lo rescatas? ¿Por qué no lo regresas con tu hermana? No, porque me tiene amenazado ella. ¿De qué se tiene amenazado? Que si no regreso, me va a meter a la cárcel ella misma. ¿Qué cruel eres? No, ¿los dos? No, pues él a un centro de rehabilitación para ver si así ya dejas alcoholismo. Eres cruel conmigo. A él a un centro de rehabilitación. Pues tú a mí. ¿Pero por qué si yo lo único que hago es cuidar a mi mamá? No. Claro que sí. A ver, a una persona que planea desaparecer a otra persona que además tiene una discapacidad como la ceguera, ¿qué delito puede cometer, Mario? Bueno, ella empezó a cometer el delito de delincuencia organizada, puesto que el delito que cometió se llama homicidio intentativa. Toda vez que es una persona que no tiene la visión, al momento de tratar de causar su muerte al desaparecerlo, se llama homicidio intentativa. Entonces, toda vez que fue la parte intelectual de este delito y de la material, es delincuencia organizada y homicidio intentativa, más todos los que se le han sumado hasta ahorita. ¿Más o menos cuántos años de prisión? Bueno, toda vez que es una persona conocida y lo hizo con un dolo para causarle una afectación a su mamá, yo ya voy a unos 45 años. ¿De cárcel? Pues yo no hice nada. ¿No? Yo no hice nada. Lo está diciendo tu tío. Y yo creo que aquí lo que faltaría es levantar una denuncia. ¿Quién tendría que levantar la denuncia? ¿Sería suficiente con que la levantara Ismael, Elsa, la misma Betty, el mismo Javier, si lo encontramos? Sí, aquí para poder cuadrar inmediatamente es que nos ayude la señora a levantar la denuncia y como sotoestigo, su hermano, para que puedan iniciar el procedimiento. Pregunto, Ismael, ¿tú estás dispuesto a levantar una denuncia y contar lo que pasó? Claro que sí. ¿Estás dispuesto? Porque estoy arrepentido de lo que hice. Estoy muy arrepentido. ¿Estás arrepentido, pero sabes cuando menos dónde está? ¿Ya diste alguna parte a las autoridades? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Dónde vive él? Él se queda a dormir abajo de un puente. ¿Hasta dónde llega esta situación? O sea, ¿todo el año lleva un año viviendo abajo de un puente? Sí, lo sigo de ahí y se queda a dormir. ¿Cómo ha sufrido? ¿Escuchaste que está dispuesto a levantar una denuncia en tu contra y decir exactamente todo lo que ocurrió? Sí, claro, pues no tienen pruebas. ¿No? ¿Y si encontramos a Javier y de Clara también? Pues no lo sé, yo desconozco la verdad el paradero de ese señor. La verdad no sé dónde se encuentra. Pues en Río de los Remedios ya nos dijo, ¿no? Y abajo de un puente. ¿Es tan simple como irlo a buscar y se acabó? ¿Cómo lo haces al puente? Pues yo como le comento, no sé nada de él. ¿Y si lo encontramos? Pues yo nunca maltraté al señor, se fue, desapareció y yo jamás volví a saber de él. Nada más planeaste desaparecerlo. ¿Eres una persona ciega? ¿Pedirías que te ingresen a un asilo para no depender de tu familia? Sí, quizás sí. ¿Sí? Sí. Evitar molestias a mis hijos, a mi esposa, a mis hermanos. Yo creo que si en algún momento yo representara algún tipo de carga para mi familia, sí consideraría la opción de hacer. No, más bien buscaría la forma de aprender a valerme por mí misma. Ay, Dios, qué tema. La hija de mi vecina es un monstruo. Se quedó corta, Betty, ¿eh? Si realmente Elba fue capaz de planear la desaparición de Javier, que además de ser un ciego, una persona discapacitada, es pareja de su mamá. O sea, ¿de qué estamos hablando, Gaby? Está lejos de su lugar de origen. Ahora, Ismael, pues oye, tenga alcoholismo o no tenga alcoholismo, es una persona, es un ser humano, tiene conciencia. ¿Cómo es posible que haya pasado en varias ocasiones frente a él, no? Y ni siquiera decir, si está tan arrepentido, ¿por qué no lo rescatas? ¿Por qué no lo pones ante las autoridades? O lo llevas de nuevo con él. O sea, tu hermana está sufriendo. Hay dos personas, muchas personas que están sufriendo aquí y un año abajo de un puente, por Dios santo. Sí, es, aquí estamos hablando de un acto psicopático completamente, ¿no? Estas personalidades en las que no les importan los sentimientos de los demás. En el caso de Elba, no tiene ninguna empatía, ninguna compasión por ningún otro ser humano y simplemente ve por sus necesidades. Y escuchando la historia de ella, es algo que podría ser esperado, ¿no? Si ella dice que fue muy violentada, muy maltratada, en donde se burlaban mucho de ella porque era niña, es muy común que pasen de ser víctimas a victimarios, ¿no? Y entonces escojan ahora a otra persona para ellos ejercer esa violencia que ellos vivieron. Por supuesto que esto no justifica absolutamente, es una manera de entender de dónde puede venir esta parte tan sociopática de Elba, ¿no? Y en el caso, por supuesto, de Ismael, en el alcoholismo, una cosa es el alcoholismo y otra cosa es el juicio que tenemos, ¿no? Para darme cuenta si esto está bien, si esto está mal, si esto se hace o no. Pero también, tristemente, es una de las consecuencias que llevan las adicciones, en donde me presto para cometer cualquier tipo de actos, sin importar lo que sea, para conseguir mi sustancia. Ahora, me preocupa y mucho, y te lo tengo que preguntar, frontal, Gaby, ¿qué sería capaz de hacer Elba? Porque digo, ya llegó hasta estos extremos, ¿qué más puede hacer? O sea, estamos hablando, no te estamos juzgando, eso no es un juzgado. Sí, claro que sí, me están juzgando. Pero hubieran estado en mi lugar, convivir con dos personas ciegas, con mis hijos, por su culpa de mi mamá, yo perdí a mi pareja. ¿Puedes guardar silencio? Yo perdí a mi pareja. Por favor, necesito escuchar a Gaby. Y ella sí quería andar con su pareja. Deja de estar culpando a tu mamá, por favor. Claro que sí, me abandonó mi pareja por culpa de mi mamá. ¿Quién más sería capaz de hacer esta mujer? Porque digo, estamos hablando de que tiene dos hijos, que son menores de edad, que también son vulnerables. Si tiene este tipo de psicopatías, a mí me da hasta temor que pueda pasar algo con ellos. Así es, porque son personalidades que únicamente ven por sus intereses. Escuchen, por favor. Únicamente ven por sus intereses y este de voy derecho y no me quito y son capaces de hacer el daño que sea necesario con tal de ellos estar bien. Sería muy esperado que el día de mañana cometa actos similares con sus hijos y por supuesto que sus hijos aprendan estos patrones de conducta. Hoy ya maltratan a Elsa, hoy ya se burlan, la violentan también. Y van, estamos creciendo a dos criaturas que estamos formando para que vayan, que vuelven para una psicopatía también. No, y hay que reportar, hay que reportar ante las autoridades del DIF y notificar que hay dos menores de edad ahí que están corriendo un riesgo inminente y que esto es cada segundo, ¿cierto? Independientemente de lo que tengamos que hacer con Elsa y pues para encontrar a Javier también, ¿no? ¿Ves por qué tengo miedo por la integridad de ella? Pues muy violenta, muy violenta. ¿Pero violenta por qué? Por cuidar a mi mamá. ¿Tú crees que no eres violenta, Elba? ¿Por qué no me corría? ¿Tú crees que eres una persona normal? Claro que sí, obviamente la tengo que regañar cuando no hace bien las cosas. No, porque para mí es como una hija, para mí es como una hija. Y obviamente si no la van bien los trases, no la van bien la ropa, pues uno se le tiene que regañar. Yo trabajo todo el día, llego cansada. Como mucha gente, ¿eh? Exactamente. Y para encontrar la casa sucia, pues yo creo que no es justo. No, pues no es gata, pero está para ayudarme, como siempre lo digo. No, no está para ayudarte, ya te lo repetimos en innumerables ocasiones, pero parece ser que como que no quieres captar o... No, y ella tiene que estar conmigo. No escuchas, punto. Ella tiene que estar conmigo. A ver, Ismael, ya dijiste que estás dispuesto a denunciar ante las autoridades, ¿ok? Y obviamente tienes que recibir ayuda urgente, porque si eso pudiste hacer por dos mil pesos, Dios mío, ¿qué no serás capaz por diez mil? Yo no quiero ni saber, ¿qué matarías a alguien, supongo? No, claro que no. ¿No? Ya estoy arrepentido de eso, por eso quiero ayuda de ustedes. ¿Qué tipo de ayuda quieres que te demos? Porque me ayuden a dejar el alcoholismo. No, pero es urgente, o sea, sí tenemos que ayudar, pero también con la pena tenemos que acudir a las autoridades para que denuncies y para que ellos también se hagan cargo de tu sobrina, que protegen a Elsa, que hay que rescatar a Javier, hay que proteger también a tus sobrinos nietos, ¿no? Pedir ayuda de dos investigadores para que me ayudaran a traer a este señor, a mi cuñado. A Javier. Yo no me quiero arriesgar que me quiera meter a la cárcel. Elsa. Conociendo todo lo que está pasando y ya lo que escuchaste por parte de tu hermano con Javier, la trampa que tendieron, todo lo que tramó tu hija, ¿crees que podrías considerar salir de la casa de Elba, irte a vivir con Betty, irte a rentar un cuarto, acondicionarte un lugar para que puedas vivir en paz con tu pareja, que puedas dar tus terapias? O sea, borrón y cuenta nueva, darle la vuelta a esa hoja que está horrible, pero salir de ese espacio donde está tu hija, ¿lo dejarías? Sí, sí, Rosita. ¿Sí lo considerarías irte de ahí? Sí, lo considero, sí, porque no se vale lo que hizo ella. Claro que no se vale. Y la verdad, o sea, ni siquiera yo me sentiría tranquila, fíjate, nada más sabiendo que vas a regresar y vas a estar bajo el mismo techo de una persona que es capaz de hacer cualquier cosa. No, yo sí quisiera irme de su lado. El naño te ayudo. Yo te saco de ahí, pero nos vamos lejos a donde no sepa, donde no nos encuentre. Yo te llevo conmigo. Pues sería lo más recomendable, creo yo, ¿no? No te hubiera ayudado en eso. Pero tú también no quieres nada. Ismael, ¿apoco en verdad no tuviste ni siquiera un clarito por ahí de remordimiento? O sea, ni siquiera pensaste, te tocaste el corazón y dijiste, caramba, ¿qué estoy haciendo? O sea, ya en el trayecto, ¿no? Es muy por mi alcoholismo. ¿Qué hizo Javier cuando lo dejaste en el lugar? No, pues me gritaba, me hablaba y me hablaba yo como si no lo conociera. O sea, ¿dónde te serviste? ¿No te remordió la conciencia en el momento? En el momento no, por lo mismo, del maldito alcoholismo que tengo. Javier, eres muy cruel. ¿Ibas alcoholizado? Sí. ¿Así te lo llevaste? Así me lo llevé con engaños. Dije que mi hermana había sufrido un accidente. ¿Quién? Para poderlo sacar de la casa, para que me pudiera seguirse conmigo. O sea, ¿te lo llevaste con engaños de la casa? Sí. Y ya por allá fue cuando ya nos fuimos en el metro y ya los estuve trayendo para varios lugares para que... Antes no se cayó al anel. Y luego, Rocío, él no conocía la ciudad, ni yo tampoco, Teime. Él no conocía nada, Rocío. O sea, que lo pueden... Javier o tú pueden salir de la casa, ir a la tienda y no poder regresar. Ahora ya conocemos un poco, Rocío, pero solo en nuestro espacio, digamos. Claro. Pero más para allá no sabemos, Rocío. No, y en esa área nueva, imagínate nada más. Nos cuesta trabajo reconocer el lugar. Ya pasando un tiempo, pues sí, pero menos no. Imagínate, él se lo llevó. Él no conocía ahí la ciudad. Yo me pregunto, fíjate, con todo el clima como está, las lluvias, abajo del puente, en esa zona, que es también la delincuencia está todo lo que da. Una persona vulnerable, el frío. O sea, ¿cómo pudo haber sobrevivido todo este tiempo sin la ayuda de la familia, no? Y luego sin ver, Rocío, que es lo peor del caso, porque nosotros que no vemos, sufrimos muchas humillaciones en la gente, Rocío. Pues mira, yo creo que en estas circunstancias, Elsa, así como hay gente muy mala, y no quiero decir nombres, también quiero creer y entender que hay gente muy buena y apelar a la bondad de muchísima gente. Y si, ¿cuándo fue la última vez que pasaste por ahí y lo viste? Tiene como dos meses, más o menos. Dos meses. ¿Y en qué condiciones lo viste? ¿En dónde estaba cuando lo viste? Estaba ahí sentado cantando y la gente se acercaba y le daba dinero. O sea, que cuando menos está sobreviviendo, está comiendo. Pero sigue donde lo dejaste. Sí, sigue ahí mismo. Seguramente lo que está sucediendo es que él no se quiere mover de ahí con la esperanza de que alguien regrese y lo busque, ¿no? Porque si lo están ayudando, entonces ya lo están reconociendo, está formando parte del entorno. Y pues, yo creo que no ha de haber pensado que tú lo dejaste ahí. Sí, la verdad, no sé qué pensará, pero quisiera que me perdonaran por haber hecho esto. ¿Qué te perdonará quién? ¿Qué te perdonará por el Orocho? Mi hermana ahí lo localizan ahí. Pues él tiene que ver. Por resaltar, tío, y tú se llevan bien porque son iguales. Elsa, tú... Estoy arrepentido. Escuchaste lo que dijo Ismael. ¿Acaso perdonarías lo que hizo si apareciera Javier? Sí, Rocío. ¿Perdonarías a Ismael por lo que te hizo y por lo que le hizo a Javier? Sí, Rocío. Porque es mi hermano y lo quiero mucho también, pero que también se ayude él. Eso es lo que yo quisiera. O sea, que eso del reporte que le dijiste a tu mamá de que había levantado un reporte en el municipio de Catepec no fue cierto. No. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué nunca me dijiste mejor la verdad? Y yo como fuera hubiera ido a buscarlo. Si alguno de tus hijos o tu madre o el mismo Javier llegara a perder la vida, ¿qué sentirías, Eva? ¿Tristeza, remordimiento, felicidad? ¿Qué sentirías? Pues sí, obviamente me dolería. ¿Obviamente te dolería? Pues sí. ¿Qué sientes al haber hecho lo que hiciste y al haberle pedido a Ismael que se llevara a Javier a perderlo? Pues es que era una carga para mí. O sea, tener a dos ciegos era mucha carga para mí. Trabajar, mi pareja me abandonó con dos hijos. O sea, ¿qué podía hacer? ¿Por qué no nos corris a los dos si no hubiera ido tan bien con él? Pero no hice nada, simplemente mandé a que se fuera. ¿Tu mamá te apoyaba con lo de los masajes? No lo golpearon, no lo mataron, no nada. ¿Cómo sabes? ¿Lo has ido a ver? No, la verdad no. ¿Te has asegurado que esté bien? No, no, pero pues es que también él. O sea, ¿para qué se viene de allá de su pueblo aquí a la ciudad? Porque era pareja de tu mamá. Pues sí, pero tampoco era mi responsabilidad. Sí, sí, es tu responsabilidad. No él, pero sí tu mamá. Y en todo caso, si tú no te quieres hacer cargo de él, oye, hablas con tu mamá, hablas con él y le dices, ¿sabes qué? Tengo dos niños chiquitos, yo no puedo con tanto, yo necesito que me ayuden, que me comprendan. O sea, ¿buscas un albergue, ayudas para que sabes que tu mamá tiene una capacidad extraordinaria que ella puede desarrollar? Le vendiste la cama. ¿Por qué no les mejor acondicionaste un lugar para que pudieran ellos desarrollarse y tener dinero para poder sobrevivir? ¿Por qué tan aferrada y de verdad? O sea, con tanta cizaña y odio los estás tratando. Son seres humanos. Porque yo tenía a mi pareja, yo tenía a mi pareja y por culpa de mi mamá, mi pareja me dejó. ¿Por qué? ¿Por qué por culpa de tu mamá? Pues sí, porque llegó ella con su pareja también y los dos ciegos. Imagínate, pues también se avergonzó y me dejó. Entonces mi mamá, ¿cómo puede...? O sea, ella sí va a ser feliz. O sea, que ahorita tú te estás vengando. Pues es que no sé, tómalo como quieras, pero no sé, o sea, ella no puede estar feliz cuando por su culpa a mí me dejaron. Es que, Elba, no puede ser posible tanta insensibilidad de tu parte. O sea, si la que dices que era tu pareja no fue capaz de aceptar a dos personas que necesitan de ti, ¿qué te esperas de él? O sea, ni siquiera se hizo cargo de sus hijos, se fue. ¿Tú crees que vale la pena una persona así? Y encima tú, lejos de decir, bueno, mira, que Dios lo bendiga, ahí nos vemos, yo tengo que estar con mi mamá, o sea, es mi obligación, lo tengo que hacer con amor. ¿Haces todo lo contrario? Pues es que yo vivía bien con él hasta que apareció mi mamá y me dejó. ¿Y qué le ocultabas que era ciega? Imagínate tú el día de mañana que tengas un accidente, que pierdas una pata, ¿también te iba a abandonar por lo mismo? Pues no sabemos. Porque yo vivía muy bien con él. Exactamente. Yo creo que así deberíamos de pensar. No sabemos, no podemos ser tan insensibles con el dolor humano. ¿Por qué? Y si fuera yo, y si me tocara a mí, y si me pasara a mí, ¿por qué no pensar así? O si alguno de mis hijos o algún hijo de mi hijo, no sabemos. Tú lo dijiste. Si tienes la respuesta a tanta crueldad que hay en ti, ¿por qué caramba no tienes la sensibilidad? Vas a pasar muchos años en prisión, suficientes, espero, para que recapacites, para que analices. Tú no puedes seguir actuando de esa manera. No puedes seguir haciéndolo. Es demasiado cruel lo que estás haciendo. Y sí te lo tengo que decir con todas sus palabras, porque no hay otras. Sí, pero me están juzgando a mí por algo que yo estoy haciendo. No te estoy juzgando, te estoy diciendo lo que pienso. Te estoy diciendo lo que pienso y lo que mucha gente, seguramente en sus casas, lo está pensando. Yo creo que me estoy quedando corta, como siempre me lo dicen, porque me mandan cientos de miles de mensajes. Yo que tú, la agarra, yo que tú, yo que tú. No, yo no puedo hacer eso, ni siquiera me nace hacerlo. Yo no apoyo la violencia, pero tampoco apoyo el ser inhumano, tampoco apoyo la falta de respeto. Te lo vuelvo a repetir. Mi madre, que en paz descansa, era sorda. Mi abuelo era sordo profundo. Jamás recibió ni una grosería por parte de sus nietos y mucho menos de sus hijos. Profundo respeto y amor siempre, siempre acoginados y acolchados y siempre buscando en lo particular, sí tengo que decirlo, lo que pudiera hacer por mi madre para que pudiera tener el mejor aparato para el oído y poderme escuchar. Poder escuchar. Tu madre te dio lo único que tienes y lo más valioso. La vida. Nada más. Y además, en contra, actuar así en contra de una persona que no se puede valer por sí mismo y además que le dio la vida, es demasiado cruel. ¿Te gustaría que te lo hiciera? No. No. Pídele perdón. Pues yo sí quiero a mi mamá, la quiero mucho, pero es que también a veces me da vergüenza que la gente se burle de mí, que mis amigos. Orgullosa deberías de estar de tu mamá por su discapacidad. Perdóname, por no ser una madre normal, hija, perdóname, pero es que yo no tome la culpa. Tú eres la que le debes pedir perdón a tu mamá. ni tienes la culpa y ni tienes por qué estar pidiendo perdón. Yo no conozco en verdad a nadie que se burle de un ciego. Ellos mismos son quienes hacen bromas bien crueles de ellos, ¿no? Y yo digo, guau, o sea, así como que a mí me me sorprende porque el humor negro que tienen es sorprendente, pero no conozco absolutamente a nadie que se atreva a insultar, especialmente en estos tiempos que todo está tan delicado y demás. O sea, son personas que en verdad tienen que ser respetados. Ahora, quien se llegue a atrever a estar insultando y hacer bullying contra alguna otra persona, ya no digas ciego, no, Dios mío, esa sí es una gran discapacidad, Gaby, y es mental, ¿no? Claro, por supuesto, esta falta de empatía con el otro, esta falta de compasión por el otro, claro que viene desde dentro y te quiero decir, mi reina, que esto se trabaja y se trata, tú no tienes en ningún sentido por qué sentirte avergonzada por una discapacidad, sí creo que tienes que pensar más bien, si no te avergüenza expresarte así de tu mamá, tratar así a tu mamá. Por eso la saqué del foro hace rato, para que no siguiera externando, claro, y trae una base muy fuerte de dolor, ¿no? Pero esa, dicen que la rabia que viene del dolor, de la tristeza, es la peor del mundo. Fíjate, en estas épocas, digo, para mí, la época de Navidad, Año Nuevo, Día de Acción de Groces, la que sea, es la misma, yo voy más allá, yo voy con todas aquellas personas que han perdido algún ser querido, este, que inclusive han extraviado algún hijo, que lo siguen buscando, que siguen esperando, que no se quieren sentar en una mesa para celebrar estas fechas, porque simplemente hay sillas vacías, ¿no? Que falta gente ahí. ¿Cómo es posible que puedan ver este tipo de acciones? O sea, ¿tú qué crees que puedan estar pensando acerca de ti? ¿Que eres cruel o que no eres cruel? Tienes absolutamente todo, todo, una señora en toda la extensión de la palabra, que tiene el corazón en la mano a cada segundo y que se ha enfrentado absolutamente a todo para sacarte adelante, una señora que ha dejado el lugar donde nació, que es bien complicado para estar a tu lado, para estar con tus hijos, que vive escuchando ser insultada, ¿qué podemos hacer para hacerte reír un poquito, para traerte paz? ¿Qué te aliviaría? Si encontrar a Javier, pero es que eso no creo que se pueda. ¿Por qué? Porque, pues, ya pienso que es imposible, Rocío. ¿Tú crees? Sí. El imposible no existe. Él jamás desde mi punto de vista es una palabra que no debería ni siquiera de existir, porque todo lo que decimos que jamás lo tenemos que buscar para hacerlo realidad. Y yo creo que mientras tengamos vida hay esperanza, hay que luchar hasta el final. Elsa, mira, a ver si escuchas esto. Escucha bien, ¿eh? Es una canción que te dedicaba ¿Quién? Javier. ¿Y por qué te la dedicaba? Cuando nos conocimos me la dedicaba porque... ¿La bailaron? Sí, Rocío. Me dijiste hola Javi. Con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo. Te puse nerviosa cuando te atravieso te toqué tu pelo. Es que no puede ser. ¿Por qué no puede ser? La primera vez que te miraba todo fue tan tierno. Es su voz de Javi. ¿Está muy bien? ¿No? Lo grabarían en un celular. Me dijiste el sueño y después charlamos unas cuantas horas. ¿Ahí viene? Tu oponición desde el primer instante que siempre nos ha dado que las unirás que al niño no nos gustó yo te di una rosa. Y si te pregunté ¿Cómo hablame de ti? ¡Ah! 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 Bienvenido, Javier. Con la música. Ay, qué bonito. Ahorita te vamos a... Siéntate, por favor. Te vamos a sentar a Javier al ladito. Estás helado. Estás helado de la sorpresa, Javier. Hay un escalón, un escalón, otro escalón y una silla, Javier. Siéntate, por favor. Ay, qué bonito. Manita y manita. Esto no se... ¿Sí? Ay, no puede ser. ¿Te gustó tu sorpresa? Qué linda sorpresa. ¿Sí? ¿Ves cómo sí hay posible? Nada es imposible, ¿eh? Nada es imposible. Javier. Sí, pues sí. Dime. Tú perdiste la vista a los 25 años. Así es. ¿Cómo? Yo tengo retinosis pigmentaria, entonces, pues, mi enfermedad es progresiva. Y, pues, yo veía un poco. Era persona con debilidad visual o de baja visión. Y, pues, ya a los 25 años ya me empezó a bajar considerablemente, hasta ya no ver nada. ¿Te han revisado los doctores? ¿Te han hecho algún diagnóstico? Sí, me han dicho que, pues, ya la están operando ahí en Cuba, pero todavía no hay una certeza de que, pues, tenga cura a mi enfermedad. Te aseguren. Bueno, pues yo te tengo una sorpresa. Tenemos un amigo doctor, muchos, pero el doctor César Sánchez Galeana, que es oftalmólogo, también está vía Zoom con nosotros. Él se ha unido en un sueño muy importante que para nosotros es la clínica de emociones. Y lo tenemos vía Zoom para preguntarle qué posibilidades existen de que te haga una revisión, Javier. Y, ¿por qué no? No sé si ya en el Hospital de la Luz, aquí en la zona de hospitales en Tlalpan, pudiera darse la posibilidad de hacer alguna cirugía. ¿Lo tenemos ya, César? Gracias, antes que nada, por aceptar la llamada. Está aquí ya Javier y, por supuesto, también está Elsa, su pareja. Y queremos preguntarte qué posibilidades hay de que puedas evaluarlo. Y, obviamente, si pudiera existir la posibilidad, dice él, que esta cirugía se está haciendo en Cuba, pero que le han dicho a él que todavía no existe, pues, una gran posibilidad de que sea exitosa. Yo no sé si aquí en un hospital tan famoso a nivel internacional como lo es el Hospital de la Luz, en donde yo sé que tú también das consulta, atiendes a esas cirugías, ¿no? ¿Pudiera existir también esta cirugía ya? Fíjate que, por lo que veo, aparentemente es un problema con la córnea. Estos pacientes con frecuencia requieren de un trasplante de córnea. Ok. Desafortunadamente, tiene muchos años ciego, entonces eso dificulta el pronóstico. Yo con todo gusto lo evalúo y a partir de ahí determinamos si podemos hacer algo para ayudar. Pues sería sensacional. ¿Nos ayudas entonces? Claro que sí. Con todo gusto lo veo en mi consultorio. Pues muchísimas gracias, como siempre, César, por tu disposición, por el apoyo, no solamente acércate a Rocío, sino con la clínica de emociones que te estamos infinitamente agradecidos. Es un orgullo colaborar con ustedes. Muchas gracias. Y en el libro de Eduardo, lo haremos. Muchas gracias, César. Pues Javier, hay mucho que hacer, ¿eh? Sí. Hay que tener la agenda llena para que puedas ir a la consulta, para que te puedan evaluar, y obviamente lo puedes acompañar, ¿no? Sí, Rocío. ¿Verdad? Claro que sí. ¿Seguías viviendo abajo del puente? Sí, había días que sí me quedaba abajo del puente, porque mi amigo, el que vendía dulces, a veces, pues me recibía en su casa, en un cuartito, pero a veces, pues no podía. Entonces, los días que no podía, pues tenía que irme abajo del puente. ¿Te encontraste con gente buena, Javier? Sí, me ayudó mucho. Creo que, pues, tenemos muchos angelitos. Diosito nos manda muchos angelitos para que nos ayuden. Y, pues, gracias a Dios, aquí estoy, nunca me pasó nada. Oye, esa bocinita que traes ahí, precisamente, te la regalaron, ¿verdad? Sí, me la regalaron los... ¿Quién te la regaló? Me la regalaron todos los compañeros vendedores que se juntaban allá afuera del Metro Río de los Remedios. Ellos me la regalaron para que yo pudiera, pues, ganarme algo de dinero para mi sustento. Y, como siempre, personas que también se están buscando la vida, que están echándole ganas, desconocidos, uniéndose para poder aportar un granito de arena y poderle dar alegría y ayuda a otro ser humano. De eso se trata la vida, ¿verdad? Eso hay que aprenderlo, creo, todos los días, ser empáticos, entender que solamente el que tiene y está pasando el dolor sabe lo que significa. Ponerse siempre en los zapatos de nuestro semejante, creo yo, que es ser sensibles, ser seres humanos. ¿No, Elba? Sí. No, 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 no Quiero que te perdono, mi niña, que quiero, te amo. Mi princesita. De cualquier forma, quiero que usted se quiera. ¿Nos ayudas? ¿Nos ayudas? Sí. Yo quiero asegurar que ese abrazo sea sincero. Sincero. Que sea sincero. Yo voy a estar en mi interés. ¿Sabes qué? Quiero muy bien. Vamos a darle la oportunidad. Creo que todos merecimos una segunda oportunidad. Y yo espero que en verdad cambie. Rosa, yo sé que lo mejor y no estoy en condiciones de pedir algo, pero creo que mamá, no sé si tú me puedas ayudar a comprarle a su cama para su musa. Yo se la regalo. Pero tú no la vas a volver a vender. Nunca más. ¡Nunca más! Así es. Creo que hay alguien más que necesita de tu perdón, ¿no? Siéntate, por favor. Siéntate, por favor. Espero que de verdad seas un buen hombre para mi mamá. Te perdones. Yo a tu mamá la amo. Discúlpame. Discúlpame por todo. Más prueba de amor que estar un año abajo. Dios perdona todo. ¿Por qué yo no? Perdóname. Sí, sí, te perdóname. Ismael, la rehabilitación urgente. Mucho trabajo tenemos que hacer. Ismael tiene que ir a rehabilitación urgente. Yo no sé qué vaya a suceder aquí con las denuncias y quién las quieran levantar, pero espero que hayamos aprendido la lección a través de otra historia que no es la nuestra, ¿no? Gracias, doña Betty, por existir. Y gracias por ser esas personas que además de ser vecinas, se vuelven como familias, como ángeles, ¿no? Muchas gracias. No, al contrario, gracias, Rocío, por aceptarme, por ayudarme, por resolver este caso. Gracias. No, gracias a usted. Le cambió la vida a una familia. Gracias. ¿Se dio cuenta lo que hizo? Aunque no me bajaba de metito, pero no importa. Es por algo bueno. Pues yo creo que también tienes que pedir disculpas a tu vecina, ¿no? Yo quiero que te dé a ti. Gracias por cuidar a mi mamá. Y por hacerme entender las cosas. Te voy a seguir vigilando todo. Y nunca más encerrados. No. Nadie. Nadie. Nada más la pones en peligro a ella, también a tus hijos. Y a tus hijos. Pues bueno, señores, a buscar una nueva vida, es un nuevo comienzo y a estar al pendiente de que vayas al médico, Javier. Sí, Rocío. A ser felices. Ya no más vas a vivir bajo del puente ni esperando a ver quién te da el ojo en su casa. Sí, Rocío, gracias. Aquí los esperamos. Y te hago llegar tu cama. Nunca más te la tienen que volver a quitar. Muchas gracias, Rocío. Y a ponerse en manos de los especialistas, Ismael. Gracias por haber asistido público. Gracias, Gaby. Gracias, Mario. Y gracias, público. ¿Qué les puedo desear? Mañana es 24 de diciembre, nochebuena. Domingo es Navidad. Que ese amor que tanto esperamos demostrar cada año, lo demostremos todos los días. ¿Qué le parece mi propuesta? Que existan más regalos de amor bajo el árbol y menos regalos económicos. Que el perdón esté presente siempre en su mesa. Invite a alguien desconocido a su mesa esta Navidad. No sabe la gran satisfacción que se siente el poder tenerlo. Compartamos el pan de cada día con nuestros semejantes. Y sobre todo, tengamos el corazón siempre expuesto para aquellos que nos necesitan. Que todas las puertas del universo se abran y que traigas hacia ti esta Navidad y toda tu vida, siempre lo mejor. Que Dios te bendiga. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.